Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no te da ni cuenta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Cereza no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se multan. Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que el corazón amarrado, cuando le encuentran las riendas, caballo desvazgoado. Y si otra catalancha, caballo viejo, se encuentra, el pecho que le de charla, que no se accede, y no te detiene el freno, ni lo para de presentar. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no te da ni cuenta. Cereza no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo de la sabana no tiene tiempo cansado, y se va por la mañana en su pasito a su lado, y se va por la mañana en su pasito a 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 su pasito. Caballo viejo no puede, porque los flores que le dan, pues después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo de la sabana no tiene tiempo cansado, y se va por la mañana en su pasito a su pasito a su pasito a su pasito a su pasito. Caballo de la sabana no tiene tiempo cansado, y se va por la mañana en su pasito a 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 su pasito en su pasito a su pasito. Cuando el amor viene aquí de esta manera Que el eterno tiene horario de crecer en el calendario ¡Suscríbete al canal!